Noticias al instante. Biden garantizará que Israel tenga lo que necesite para defenderse contra el movimiento de resistencia islámica. Mis amigos, el mandatario estadounidense ha declarado que no hay justificación para el terrorismo, y que el movimiento de resistencia islámica no ofrece nada a los palestinos sino caos. Joe Biden ha condenado la ofensiva del movimiento de resistencia islámica contra Israel y ha transmitido el apoyo de Washington a la nación hebrea, asegurando que la respuesta de Estados Unidos ante los actos de destrucción contra los israelíes será rápida, decisiva y abrumadora. Como cualquier nación en el mundo, Israel tiene el derecho a responder, de hecho, tiene el deber de responder a estos atroces hostigamientos, ha declarado el presidente de Estados Unidos en su discurso de este martes. La arremetida del movimiento de resistencia islámica es un acto de pura maldad y no hay justificación para el TCAOS, subrayó Biden, asegurando que tan pronto como vuelva el Congreso, van a pedir que tomen medidas urgentes para financiar las necesidades de seguridad nacional de sus socios críticos. En este contexto, el inquilino de la Casa Blanca señaló que su administración está aumentando la asistencia militar adicional, lo que incluye proyectiles de artillería y misiles para reponer los arsenales del sistema antiaéreo cúpula de hierro usado por las fuerzas de defensa de Israel FDI para derribar cohetes lanzados desde la franja de Gaza. Vamos a asegurarnos de que Israel no se quede sin estos activos críticos para defender sus ciudades y a sus ciudadanos. Asimismo, reiteró que el Congreso debe dejar aparte sus divisiones partidistas y adoptar el financiamiento para armar a la nación judía. Se trata de la seguridad de nuestro mundo, de la seguridad de Estados Unidos de América, resaltó. Biden recordó también el envío hacia el Mediterráneo Oriental del Grupo de Defensa encabezado por el portaaviones Jarrod R. Ford junto con varios otros buques de guerra. El mandatario estadounidense señaló que Washington podría enviar nuevas fuerzas a dicha región en caso de ser necesario. Por otra parte, el presidente lanzó una advertencia a las fuerzas que podrían unirse a los hostigamientos contra Israel. Cualquier país, cualquier organización, cualquiera que piense en aprovecharse de esta situación, tengo una palabra para ellos, no lo hagan. No lo hagan, dijo en aparente referencia a la organización militarizada libanesa Hezbollah o Irán. Y tú cuéntame, ¿qué opinas?